Hola a todos, hoy vamos a ver un sistema o unas compensaciones que explicó Frederico Drone para jugar este tipo de jugadas que se llaman paraguas cuando la bola 2 está bastante separada de la banda larga, como hemos visto en este caso. Lo que él explica es que cuando la bola 2 está por el centro de la mesa es imprescindible conocer la línea de la segunda banda a la tercera banda, pero en este caso que la bola 2, la roja, está muy cerca de la banda larga es muy fácil calcular directamente ese punto de la tercera banda al que tenemos que apuntar y a jugarlo como un lujo normal. Lo que dice Drone es cuando mi bola sale del rincón de la tacha 1 de banda corta va a tacha 1 de banda larga, de tacha 2 va a tacha 2 y de tacha 3 va a tacha 3. Y según cómo varía la posición de nuestra bola da unas compensaciones. Por cada tacha más arriba que está nuestra bola en banda larga es más dos puntos. O sea que en el rincón sería 0, si ahora la muevo la primera tacha es más 2, en la segunda es más 4, en la tercera es más 6 y en la cuarta es más 8. Entonces si salimos de allí, compensación más 8. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra bola estuviera en el rincón iría del 10 de banda corta al 10 de banda larga. Como está 4 tachas más arriba, compensación más 8, del 18 de banda corta al 10 de banda larga. Ahí tenemos que buscar una línea que sea tangente con la bola 2 que queremos tocar. Como no lo está, tenemos que seguir hacia la derecha. De manera que vemos que la bola 2 está en la línea del 20 al 12. Ahora lo vamos a tirar. Importante y es que hay que jugar con efecto 3, que es cerca de máximo efecto, pero no máximo efecto, y un golpe con una velocidad normal. Vamos a indicar de nuevo cómo funciona el sistema. Si nuestra bola sale del rincón no hay ninguna compensación. Ahora ahí estamos viendo que la bola blanca está en tacha 2, compensación más 4. Quiere decir que en vez de ir del 30 al 30, va del 34 al 30. Vamos a ver ahora qué sucede cuando en vez de estar nuestra bola en banda larga, está en banda corta. Repasamos en el rincón sin compensación, tacha 1 más 2, más 4, más 6, más 8. Y si nuestra bola en vez de ir a banda larga se mueve por la banda corta, las compensaciones son negativas. En el 0 de la banda corta es menos 1, en la tacha 1 de la banda corta es menos 3, en la tacha 1,5 de banda corta es menos 4, y en la tacha 2 de la banda corta es menos 5. Seguro que se podrá extender hacia arriba el sistema. Entonces, en este caso, la compensación por la bola de salida es menos 5. En lugar de ir del 30 al 30, va a ir del 25 que estoy marcando al 30. ¿Está la bola amarilla en esa línea? No, pero casi. Entonces movemos un poquito más. Va del 25 al 30, va del 27 al 32. Entonces sí. Y esto es muy importante. Codrón solamente usa estas compensaciones para conocer la línea entre banda 2 y banda 3. ¿Y cómo calculamos el punto de ataque? Bueno, pues ahí ya Codrón no dice nada. Lo normal es que cada uno emplee el sistema que quiera, y lo lógico sería el base 50 o el sistema de Conti. Entonces, estas compensaciones de Codrón, lo único que nos dicen es, estamos en mitad de banda corta, la llegada es 30, en este caso 30 de banda larga. Lo que nos dice es que nuestra bola va a ir a segunda banda en dirección a la tiza, 25, para llegar al 30 de la banda larga. Porque la compensación sabemos que saliendo de mitad de banda corta es menos 5. Entonces, en vez de ir del 30 al 30, va del 25 al 30. Eso él lo emplea para los paraguas, pero nos puede ser muy útil para otras carambolas que vamos a ver a continuación. En este otro ejemplo también salimos de mitad de banda corta, con lo cual compensación menos 5, y vemos marcada la línea del 20 al 25. Si saliéramos del rincón sería del 25 al 25, como compensamos con menos 5, va del 20 de banda corta al 25 de banda larga. Es un sistema bastante sencillo. Y como digo, se puede emplear, o a mí se me ocurre que se puede emplear para otro tipo de posiciones en los que sí es muy importante también calcular ese punto de segunda banda. Vuelvo a poner un último ejemplo en el que la bola blanca sube por la banda larga. Salgo de la tacha 2, con lo cual compensación más 2 más 4. Veo que la llegada es del 32 al 28. Si mi bola estuviera en el rincón, la línea sería del 28 al 28, como es compensación más 4, del 32 al 28. Y pasamos a la segunda parte de este vídeo. Aquí estoy jugando una cabaña. Salida 5, llegada 3, ataque al 2. El sistema que acabamos de ver nos da una información extra, y es que como nuestra bola sale del rincón, tocará en el 30 de banda corta para ir al 30 de banda larga. En este caso no es de gran utilidad, y de hecho no sería ni siquiera necesario o imprescindible el calcularlo. Pero fijaos en esta otra posición. Ahora la bola amarilla está casi pegada a banda larga. ¿Dónde va a tocar nuestra bola? Pues pegado a donde está la bola amarilla. Entonces se hace muy complicado intentar hacer ese punto solamente con un número en la banda larga, porque realmente vamos a tocar al lado de la bola amarilla. En ese caso sí que deberíamos buscar el punto de la segunda banda donde tenemos que tocar. Otro ejemplo. 5 menos 3 al 2. Lo que nos dicen de las referencias que acabamos de aprender es que del 30 de banda corta va al 30 de banda larga porque estamos saliendo o nuestra bola sale del rincón. En este caso tampoco nos sirve de gran cosa. Y ya no me molestaría en perder el tiempo para calcular en qué punto de la segunda banda va a tocar nuestra bola. Pero por ejemplo en esta otra posición, donde la bola 2 está muy muy cerca de la primera banda, si calculamos por sistema el punto de ataque sobre banda larga, pues ¿dónde nos va a salir? Pegado entre la bola amarilla y la banda larga ahí al lado. Eso no nos da información. En estos casos tenemos que calcular la segunda banda. Entonces habría que centrarse en tocar la banda corta en el 22, porque hemos visto que la compensación es menos 8, llegada a 30 hay que tocar la banda corta en el 22. Y de esa manera tenemos una información súper valiosa para hacer el punto. Si movemos la bola blanca hacia arriba en la banda larga, las compensaciones son positivas. Hemos visto que cuando salíamos de mitad de banda larga era más 8, era más 2 puntos por cada tacha. Entonces bueno, en este caso no es tan interesante. A mí me parece mucho más interesante y una información realmente imprescindible cuando salimos de más abajo, de cerca de la banda larga. También decir que si no queréis emplear las compensaciones o un sistema para calcular la segunda banda, no hay ningún problema. Basta con práctica para calcular ese punto y ver más o menos por donde tenemos que tocar. Pero sí que hay posiciones, ya digo, sobre todo cuando la bola 2 está muy cerca de la primera banda, ya sea en este tipo de jugadas que estamos viendo ahora mismo o cuando se trata de una cabaña, que se hace casi imprescindible para asegurar los puntos. El gran jugador español David Zapata comentaba recientemente que su juego se basa en segunda banda. Ojalá hubiera elaborado un poco más ese comentario que hizo en Facebook y nos pudiera contar en qué tipo de jugadas lo usa, si lo emplea en cinco bandas, si emplea referencias, si no. Pero bueno, eso nos da la idea de que la fuerza del juego, la seguridad en realizar casi todas las carambolas fáciles de este gran jugador español se basa en la segunda banda. Espero que lo practiquéis, que nos contéis en los comentarios del vídeo si os ha resultado útil y si ha sido así, no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo.